Esta semana en Martínez y Hermanos los visitan Paco León, Iba Buc y Leo Harlem. Tú ponte en guardia. Hoy dice, hola, ¿qué tal? Soy Sergi Verdel y yo le dije, igualmente. Fiesta segura. ¿Te molesta el botón verbenero? No molesta ni el momento. Martínez y Hermanos, el lunes a las 11 menos 10 en 4. Martínez y Hermanos los visitan Paco León.